¡Gol! Esperábamos más, queríamos unos 3 a 0, pero nos conformamos con 1 a 1. Bueno, por lo menos es algo, ¿no? Sí. Sí, siguen para adelante. Sí, siguen para adelante. Seguimos. Ok, perdón. Vamos, vamos. El campeón invito salimos allá. El campeón invito salimos allá, tranquilos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tú también? ¡Sí, súper! Bueno, aquí lo pueden ver, celebramos a los paraguayos para quienes el embate con el campeón del mundo en este momento.